Aquí están sirviendo las hamburguesas a unos invitados norteamericanos, muy bien las hamburguesas Estamos esperando la nuestra y nuestra comida en el local exclusivo de Carros Vives que se presenta aquí como la leyenda de la música y las artes que tienen en el aeropuerto de Bogotá, Colombia El Dorado Sí Y estamos escuchando el viaje de la coca cera No, no, es el viaje de la coca cera, es el viaje Aquí una escanea y puede ver el menú para poder pedir Qué bruto Qué bruto es porque no escaneamos, pero lo habíamos visto en papel escrito Pero te dan un vaso cualquiera en Carros Vives Te dan un vaso con forma de frasco pero que tiene acá de cerveza artesanal, aunque seas coca cola lo que te sirven Cervecería local, calidad mundial Te dan un pitillo Te dan un pitillo biodegradable Está todo pensado, Carlos Vives está en todos los detalles pensando cómo puede seguir agradándole a su público Las papitas geratinadas, a ver dónde están las papitas igual Es todo en movimiento, hay que atajar No sé, no se las encuentra Ahí, por ahí aparecieron Y estoy tomando el chinchón ¿Verdad? 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 Una ensaladita con palca Sí, de chinchón Con bocado Qué rico Unos cherries Unas hojas Y luego pasamos a la parte más saludable Ahí, papas fritas Con una hamburguesa americana Venimos de Estados Unidos para que tengan una más Hamburguesa americana Y ahí está el aceite saliendo de la hamburguesa en una hoja de mineo De ganano Que no se come, obviamente Y ahí está la presentación De una... ¿Cómo se llama esto, Chef? Ahí trae un ajo ahí Y esa hojita de... La cocción, bien ¿Qué? Estos son los restos de la guerra Así quedó Muy bien Felicitaciones, Carlos Vives Muy rico todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!